hola gente cómo están bienvenidos a otro vídeo de felsil y como les había dicho en el vídeo anterior vamos a ver un poquito lo que es el late game lo que es prácticamente cuando ya estamos bien armados tenemos un montón de personajes bueno que hay un poquito de spoiler porque tengo desbloqueado también los personajes de la historia esto es una partida guardada que tenía de antes y vamos a ver un poquito también el tema de cómo armarlos qué es lo que se recomienda distintas cosas que van a servirnos para seguir adelante en el juego mejor dicho para crecer de la mejor manera en el juego y tal vez tal vez poder vencer a los enemigos más fácilmente con algunos algunos consejos así que vamos a comenzar yo soy golwen y esto es golwen gaming muy bien ya que estamos esto es así miren vamos a elegir cualquier personaje para que veamos primero las habilidades por ejemplo este es un mago clérigo para mí es una de las clases que primero desbloquear y bien leveleado es excelente porque tenés poderes fantásticos acá tenemos con el clérigo siempre necesitas por lo menos un clérigo en cada pelea yo por lo menos hago eso para que nos cure a los personajes que están muy debilitados incluso a los que son un poquito más débiles siempre te conviene tener un clérigo que tenés curación curación en masa curación 2 que es mucho más potente que la 1 es obvio que puede revivir los personajes tiene estas pasivas por ejemplo esto es cada vez que camina según los pasos que da es la cantidad de maná que gana bueno esto bendecido cada vez que cura a otro personaje se cura la mitad de eso lo que lo curó se cura el mismo y bueno eso por un lado clérigo y después mago tiene ataques fantásticos de buen daño no como estos son los más potentes y la verdad que es una muy buena combinación pero hay otros más interesantes por ejemplo el asesino y a esto le había dicho algo en el primer vídeo el tema de las clases especiales déjenme ver dónde tengo lo de las clases especiales acá en insignias acá vas a ir desbloqueando a lo largo de la historia que esto se consigue jugando no hay que hacer nada raro distintas insignias como éstas que son clases únicas clases grosas todas son muy grosos tenés la del hombre lobo la del vampiro esta es la del lich esta es la del receptáculo el lord y la princesa y ahora vamos a ver un poquito eso después estas son para las criaturas no que la verdad que no las uso mucho las criaturas no me parecen tan copadas que si yo me gustan mucho más los personajes pero algo vamos a ver estas son clases especiales porque las criaturas tienen clases totalmente distintas y bueno capaz ameritaría en un vídeo aparte pero hoy voy a centrar más que nada en los personajes en sí y en estas insignias por ejemplo acá teníamos uno que el hombre lobo asesino y obviamente acá yo le puse la cabeza de hombre lobo todo para que pegue con la clase pero no hace falta cada uno lo arma como quiere las habilidades están buenas sobre todo la del asesino porque acá está la famosa doble puñadura que les había dicho en el vídeo anterior que esto nos permite llevar dos armas normalmente como sin problemas en vez de tener un arma y un escudo un arma sola podemos tener dos armas chicas para tener dos armas de una mano para tener dos armas de dos manos tenés que tener doble empuñadura y agarre fuerte que es de la clase mercenario acá tengo bueno justamente estas son armas especiales que se ganan también jugando y están buenísimas y tengo dos dagas porque dan mucho ataque pero también me mejoraba el crítico no es tenemos 5% de crítico y fíjense que tiene 72% de crítico está genial eso tal vez no tengo tanta vida como este lord tiene 807 vida o a nadie que tiene 990 pero a nadie mercenario bueno está acá ya hay un poquito spoiler porque cada uno de tiene su clase especial y pero no importa tanto la vida importa más el daño acá entonces una clase muy recomendada es asesino y lo combinan con lo que quieran siempre tengan en cuenta que si esto acá en cambiar clase no por ejemplo esto nos da ataque y velocidad y la clase secundaria pues si bien puede ser cualquiera pero tienen que tener en cuenta que lo que más van a tener va a ser ataque y velocidad o sea está bueno buscar si le ponen asesino algo con magia y no va a pegar tanto la parte de la magia entonces siempre te conviene algo que tenga ataque asesino vampiro está muy buena creo que tengo un armado así también o qué sé yo asesino samurai si querés cualquier cosa que tenga ataque asesino montarás que son son buenas después todo lo que tenga que ver con magia es genial bueno este receptáculo que también es una de las insignias el mago de guerra para mí es una de las mejores clases del juego junto con la de asesinos de las mejores este tiene incluso dos masas sacude un montón también tiene muy buen crítico también le da inteligencia justamente la más es para este tipo de clase porque el mago de guerra pega también con inteligencia acá tenés que balancear el ataque y inteligencia y está buenísimo porque dónde está acá la clase de mago de guerra tiene poderes y muy copados por ejemplo te pega con los dos masas o y después te da una descarga de rayos no se hace triple daño y eso es fantástico y el lord lo que tiene el lord donde está este receptáculo un mago de guerra receptáculo después vamos a lo que tiene el receptáculo son poderes también mágicos pero tienen hay algunos que tienen un rango mucho más grande que lo que es un mago común son más raros también como pegan el área y todo pero es es genial es genial acá tenemos bonificaciones este está buenísimo el personaje obtiene una modificación de curación daño el turno después de usar un ataque normal es fantástico y después tenemos cuerpo santificado que incrementa el ataque en un 20% incrementa ataque en un 20% de inteligencia inteligencia y un 20% de ataque o sea es perfectamente para balancear ataque e inteligencia eso está fantástico también una clase muy recomendada y vamos a la de lord donde tengo acá bueno esto está equipado con un escudo recopado una buena espada buena armadura pero lo más importante es la clase del lord tenés las dos pasivas excelente equipar todo o sea que podemos equipar cualquier arma creo que también se aplica a las armaduras si hay acá arriba lo dice que pavote acá lo dice puede equiparse cualquiera cualquiera y atravesar si matamos a alguien no se activa un turno más un turno adicional es excelente excelente salvo que ese personaje tenga renacer si tiene renacer no se activa esta bonificación pero lo usas un montón tenés uno con poca vida lo dejas que mate el lord entonces mata ese y después va y tiene un turno para matar otro más es fantástico más o menos esas son las clases más recomendadas y después que no faltaba el vampiro creo que tenemos acá tenemos un vampiro acá creo que tenía otro el asesino el rufiano rufiano hombre lobo es éste bueno con este vampiro el vampiro tiene más que nada poderes mágicos pero también hace algo de daño de daño físico no ves acá tenemos un daño de sangre incluso te puede aplicar sangrado que es fantástico con esto forma murciélago es digamos cómo se mueve la verdad que está muy lindo cómo se mueve que es como que se transforman en muchos vampiros y se va a otro lado pero no no te da ninguna bonificación de nada o sea que si querés lo no podés sacar después tiene ataques muy copados como este abrazo nocturno que pego una bocha y puede infligir sueño si está afectado por sangrado este está buenísimo pero claro te pide muchísima maná pm 30 pide que es una bocha pero si lo logras hacer saca un montón encanto para que un enemigo luche con nosotros por uno o dos turnos la verdad que el vampiro es excelente y otra clase no les voy a explicar todas las clases porque estaríamos mucho tiempo pero si las más importantes como les decía bueno montarás también es buenísima y pistolero que es más o menos lo mismo pasa que uno usa arco y el otro usa pistola el pistolero tiene mucho más rango y lo que está genial es darle dos pistolas por ejemplo este es caza recompensa que es una clase única de este personaje pero tiene dos pistolas entonces sacó de doble y hace muchísimo daño tan fantástico es la verdad que es muy copado este también bueno éste es montarás tiene arco y la habilidad más copada del montarás es el disparo francotirador que pega una bocha si el abrazo nocturno pegaba un montón y era 3,2 este es 3,8 lo único que implique te inflige enraizado o sea no te vas a poder mover creo que por dos turnos pero si tenés algo para contrarrestar eso o un mago que te saque el enraizado genial o sea no 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 hay problema pero con esto vas a poder matar de una cuando seas grosso a muchos enemigos y bueno básicamente es eso después las demás clases son más o menos sencillas a lich que era otra de las de las insignias especiales el lynch no me gusta tanto sinceramente tiene poderes todos de oscuridad que es la única clase que tiene poderes de oscuridad con otro personaje de la historia lo único malo que hay que tener en cuenta esta pasiva en vez de consumir de tus habilidades pm te consumen vida uso un 2% de tu vida en lugar de uno de pm el bajón de esto es que te sacas vida yo nunca se la dejó siempre se la saco porque me va haciendo daño a mí si bien tener que tener un mago al lado exclusivo para este yo prefiero que gaste maná en vez de vida la verdad que no me parece copa así si fuera que usas vida y saca más da y hace más daño bueno puede ser pero no no ni siquiera es eso la verdad que no no me parece una habilidad copa de ésta siempre se la saco o sea nunca dejo lich como clase principal porque sí o sí quedan no no puedes cambiar las pasivas sino que se lo pongo como habilidad secundaria y sobre todos los magos siempre hay que tener vano siempre eso depende el lanzamiento inteligente es para que si en el área que vas a sentir el poder hay un personaje un compañero no le hace daño yo por lo general la pongo porque hay habilidades que o hay enemigos que se te vienen al lado todo y quieres hacerle daño y no poder justo está el tubo y le hace daño entonces está bueno tener tener esta estabilidad lanzamiento inteligente por lo demás a bueno princesa también princesa es una de las mejores junto con lord lord es solamente para los personajes hombres y princesa es solamente para las mujeres princesa al igual que lord tiene equipar todo y esto que es copado el lanzamiento doble podemos utilizar dos hechizos en el mismo turno usando esto es fantástico o sea podemos curar a alguien y hacerle daño a otro o podemos hacer dos doble daño curar dos veces esto de acelerar es darle un turno a otro personaje que vemos que necesitamos que yo que venga otro antes y le falta un montón bueno lo aceleras que está buenísimo eso la verdad que son los dos más útiles lord y princesa son los más difíciles de conseguir pero yo creo que son los más útiles bueno todo esto son los los bichos que puede llegar a conseguir yo creo que no sé si tengo todos tal vez me falta alguno pero no están a mí parecer a mi gusto y esto es personal no me parecen tan copados como si los personajes tienen sus habilidades aparte sus poderes aparte es todo distinto lo de ellos pero me parece más copado a mí por lo menos los personajes así que bueno les quería explicar eso a modo de cierre ya de este juego creo que hablamos bastante y explicamos un montón está buenísimo y les muestro esto para que vean lo que podés lograr yo lo jugué un par de veces y todas las veces hacer algo distinto eso está genial crea un equipo totalmente diferente con clases mezcladas de otra manera con los personajes estéticamente distintos y está fantástico eso la verdad que más allá de que la historia sea siempre la misma es bastante re jugable así que bueno nada eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo ya la próxima volveremos con otro juego empezaremos otro juego tal vez nos mantengamos dentro de por ahora dentro del mismo estilo de este rol por turnos vamos a ver que se viene en la próxima si les gustó el vídeo me apoyan mucho con un like suscríbanse y bueno saben que leo los comentarios cualquier consulta lo voy a estar leyendo y se los agradezco un montón nos estamos viendo la próxima hasta luego